Estamos con Daniel Puello, subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín y finalmente, Daniel, el clima dejó la realización de este cruce de 5.000 metros más el promocional de 800 y la verdad que lo que se vive o lo que se ve es una fiesta. La verdad que sí, lo estamos disfrutando, desde muy temprano estamos trabajando para esto. También trabajamos todo el día en la semana y ayer también, mucho porque, bueno, como bien decías, el tema del clima era algo que nos tenía que ir atentes, pero quiero agradecer a la gente de Defensa Civil, a Marcelo Balestrace que desde el Club Náutico también estuvieron permanentemente asesorando en cuanto al tiempo porque, bueno, lo que nos dijeron que iba a pasar pasó y lo pudimos realizar. Hay más de 30 chicos haciendo el cruce promocional de 800, que eso también está muy bueno marcarlo porque son los futuros nadadores quienes están incursionando por primera vez en lo que es el agua de la laguna para que de esa forma ya, quien dice que en el próximo cruce se puedan empezar a tirar a lo que es el cruce real, el cruce de 1200, así que, bueno, nos ponen muy contentos y un marco fantástico, te estuvimos controlando, hay más de 30 ciudades representadas hoy en el cruce grande, lo cual es una satisfacción muy grande, tres provincias representadas aquí, gente de Capital Federal, gente de Entre Ríos, de Santa Fe, bueno, nada más que agregar. Lucas Panero. ¿Y cuántos años tenés, Lucas? 8. Bueno, ¿hiciste el cruce de 800? Sí. Bueno, ¿cómo fue? Contame. Y bastante bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Ya lo habías hecho anteriormente? No, porque estaba enfermo. ¿La primera vez? Sí. Bueno, ¿te gusta, imagino, nadar mucho? Sí. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia de nadar en la laguna, 800 metros, con este marco? Sí, bastante lindo. ¿Te gustó? Sí. ¿Vas a seguir? Sí. Estefanía. Paula de Colón. Hola, soy Franco Fernández, soy de Chacabuco. Yo soy Mónica, vengo de Moreno a competir acá en Zulín, es la primera vez. Muchas gracias por estar, por venir, por participar. La verdad que los felicito porque no mucha gente se anima a hacer esto. Así que, bueno, mucho éxito, mucha suerte y pásenla bien. ¿Listo? ¡Ya! Ignacio Piaggio. ¿Ignacio de dónde? De La Plata. Bueno, terrible el cruce que te mandaste, ¿eh? Sí, la verdad que fue muy duro. Ya venía con la Río Mar hace dos semanas y, bueno, estuvo buena. La verdad que se disfrutó, pero fue muy dura. ¿Es la primera vez que los es aquí en Zulín o ya se está? No, acá es la primera vez que corro. Todo bárbaro. Por ahí yo un poco me perdí al principio, pero, no, la verdad que la organización, los kayaquistas, todo, de 10. Bueno, ¿y la laguna? ¿Brava? Sí, sí, muy linda. Yo estoy acostumbrado a nadar en Chascomús, que la tengo más cerca. Y, no, la verdad que me gusta, me gusta la laguna. Bueno, Lucas, contame, ¿cómo fue el cruce? Llegaste segundo en la general. Muy dura, muy dura. La carrera estaba fuerte. Estaba la laguna un poco picada, pero lo pudimos resolver. Estaba, estuvo buena la carrera. Patricio, tercero en la general de este cruce de 5.000 metros, ¿cómo fue? Lindo, lindo. ¿Cómo estaba la laguna? Bien, en la parte del puente Lincoln, digamos, ahí había un poquito de viento en contra. Y en la parte, cuando girás hacia la llegada, ahí ya estaba un poquito más calmo. Bueno, ¿contento de poder disfrutar de otro cruce aquí en la ciudad de Junín? Sí, por supuesto. La verdad que siempre es muy placentero venir a nadar acá en la laguna y a la organización que hace la municipalidad y la recepción que te da la ciudad y todos los profes y los medios que cubren este evento que no se da en la región. Acabás de completar este cruce de 5.000 metros, primera en la categoría damas. Contame, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Además de que un poco cansada, imagino. Estoy re cansada, sí. En el agua no me sentí bien, la verdad que no fue mi mejor carrera. He tenido mejores, pero contenta con el resultado. No la pude ganar esta vez, pero contenta. Pero la verdad que en el agua me sentí horrible, horrible. ¿Estaba complicada la laguna? ¿Al principio puede ser? Al principio sí, estaba media picada. Bueno, ¿qué se viene ahora, Lu? Y ahora se vienen los 10.000 y después me voy a Rosario y después a Santa Fe. Bueno, darle con todo hoy. Gracias. Felicitaciones. Gracias.